¿Pues quién te crees para agredirme? ¿Qué griego está bien? Sí, sé para poner a la gente en peligro Hola YouTube, soy Andy Hoy estamos en un centro comercial muy chimba Que ya hemos venido por acá muchas veces Y hay mucha gente que a mi Instagram me ha mandado fotitos y videos De un parque que hay en el centro comercial, ¿cierto? Es disque una bañera gigante Ahorita que la encuentro se las muestro Es que quiero mostrar desde arriba para que se vea bien chimba ¿Quién es esta? Ay, ¿cómo no? Bueno, es la bañera más grande del mundo, literal Ay, parcialita se las muestro desde arriba que se ve una chimba Pero este video no lo voy a hacer solo, man Hola YouTube, soy Ho Jorge Jorge, ni tales, weón, qué chido Bueno, nos vamos a tirar por mí, me voy a bañar en Medellín No, no me he bañado La idea era tirarnos desde el tercer piso, ¿cierto? No nos dejaron Pero no, está difícil, la verdad ¿Por qué nos morimos y qué pasa? ¿Qué pillan eso? Ese niño ya está pasando muy bien Bueno, muchachos, la táctica de entrar está muy difícil, weón No nos podemos entrar infiltrados, mano La única manera de entrar infiltrados es tirándonos de ese tercer piso Desde allá Nos podemos morir, le podemos caer a alguien ahí en la cabeza Lo matamos y ahí sí ya son más problemas, ¿cierto? Sino que toca por la puerta principal, ¿cierto, Mani? También vinimos con las niñas Ahí sí Yo me quiero tirar Yo también, yo también ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Siempre pasa unas penas Bro, yo que no uso boxer donde me hagan eso Qué rico, ahorita se los pago Mira, mira cómo se hacen ahí para no tirarse Mira, mira, mira Siempre se hace ahí para no tirarnos La odio, la odio Señorita, ¿cierto que usted se hace ahí para que uno no se tire? Sí, señor Ya le dijeron, ¿cierto? Nos hemos tirado juntos No Pero ya alguien se ha tirado No ¿No? Vamos a hacer lo primero que nos viene Tráenos más seguridad No No Nos tienes fichado No, y trajeron, no te veo a otro Otra No, yo estoy sacando Sí No, no, yo me estoy grabando aquí a mí Ay, para mí, ya me grabaste a mí ¿Vos crees que te vas a sacar? Yo también me meto en problemas por eso No sé por qué señor nos va a sacar Bueno, hermanos, ya no pudimos tirarnos porque ya toda la seguridad se vino aquí para que la gente no se tirara Supuestamente hace cuatro años se tiró a alguien, ¿cierto? Y quedó inválido, entonces para evitar esas vueltas, si no nos vamos a tirar Mejor del segundo piso Sí O del cuarto O el quinto La idea es entrar a lo legal, pero por eso trajimos cositas para que allá adentro se vuelva más, más, con más sabor Mira, no nos hemos bañado, entonces trajimos toalla, jabón ¿Tienes pena? ¿Tienes miedo, bro? No Marica, es rey igual a loco a mí, güey, bueno También hay una piscina chiquita de patos, pero en esa sí no aguanta Aunque está grande, esa es más gigante, güey, bueno Mano, yo quiero ser piloto de carros de helados Toca la campana, la campana Tiene campana Ay, ay, qué chima, me encanta Vamos a ir al baño, a llenar las pistolitas de agua y a empezar con esa vuelta que hice, muy chima A ver, te voy a mostrar las sopresitas que traje Mano, ¿por qué le sale agua? Chao Adiós Traje una para ti Y traje una para ti Vamos a mojar a todos allá Echámosle granizados, ya saben, ¿no? Granizados de Andy Sí Si quieren, háblenle a Andy que los vende Alasca cocktail Ahí sí ¿Qué más trajiste? Muéstrame Aboncito Oye, es que sí A ver, yo quiero Todallita obviamente para secar Obvio, pero es que es una bañera Y tangas Palpete Por eso es mi tía Ok Me queda pena Si le pongo esto Wow Esta tú no la tienes Esta tú no la tienes Esta tú no la tienes A nosotros no nos van a dejar entrar con toda esta vuelta Toca meter toda esta vuelta en este bolso Para así que las niñas puedan tirarnos este bolso por arriba No ¿La vida bien? No No Me voy a matar Ya, ya, ya Pilla, pilla Listo, ya yo creo que ya está todo Listo, vamos Mano, mira esa bañera gigante Mano, yo me quiero bañar ¿No te has bañado? No, olé feo Uy, olé Mano, vete, vámonos ¿Hace cuánto no te bañas, bro? Hace, desde que llegué a Cali Tráese toalla No, yo me extraño, papi Mano, yo vengo de Cali Estoy listo Mano, traíse jabón No, pero traje esto Ay, mano, vámonos ya, por favor Bueno, manis, ya estamos aquí Ya es hora Es a la entrada Decías quitarnos toda la ropa Ya, viste Ay, qué rico Yo me voy a quedar en toalla, literal Vimos que hay unos guardias Está viendo los guardias Hay unos guardias donde nos íbamos a tirar Veanlo, veanlo, veanlo Veanlo, veanlo, veanlo Es el ámbro Ay, ese es el Ese es el gerente de Javon Sí ¡Velo bien! Sí, qué rico Ay La pistola entre la cintura y las bolas Ay, señor Como se nota que es cableño Juegan, qué miedo Y, parce, saben que hay guardias en todo lado Pichan, ya tenemos otro Pus Y a donde íbamos A todo lado iban persiguiendonos Qué vuelta ¿Fans son fans? No O haters Unos más Unos menos Sí, muchachos Ya sabemos que entramos Y justo arriba está el dueño de todo esto Yo no sé por qué está aquí Nos está mirando rayado Hay un guardia en cada esquina Ajá Lo primero que todo Muy buenas noches para todos Ahora sí Son 20 minutos Bienvenidos Y ya pueden ingresar Vamos, ya era hora de bañarse Al matándote ya Mano, por eso tiene el pelo muy largo Voy a ensuciar la bañera No, manito, yo tengo la solución Yo también ¿Sí? Sí ¿Ves buena? A ver Bueno, no puedo caminar Mano, eso no es agua Unos las gemitas No Y ya No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te parece muy bien? Sí. Qué bueno, me veo mucho. Mi amiga y todos te queremos decir algo. Que, o sea, nosotras vemos sus videos. Sí. Y la verdad es que siempre cuando yo voy a la casa de Joey, yo voy a la casa mía. Sí. Siempre estamos ahí viendo tus videos. Ay, qué linda. Entonces era para decirte que no, muchas gracias. Que bienvenida por todos los videos. Ay, gracias. Qué lindo. Les doy una gracita. Ay, no, qué linda. Ay, marica, ¿cómo hice eso? Ay, che, qué divertido fue. Es que no entiendo por qué él cree que está peor mojar una niña. Cosa que no pasó a que nos pegue, o sea. Es que por eso se fue, por eso se fue. Sí, obviamente. Y por qué después de pegarnos viene a pedir perdón. Es que no tiene sentido. La niña le va a dar me gusta a este video y yo estoy seguro. Le va a comentar. Ay, yo no quise, yo no quise decir eso, pero mi papá me obligó. Ese no es mi papá, ese no es mi papá. Qué asco tener un papá así ahí, muchachos. Y sus papás son así. Manos, imagínense que tuvieron que desinflar el inflable por ese problema. Porque ahí mismo salimos nosotras, ahí mismo se desinflo esa vuelta. Piden eso. Manos, no, sigue. No, pero es culpa del man. Y los niños que se quedan después de nosotros. Es que el man no puede agredirnos. Vea, esto es lo que pasa. Se le acabó su negocito. ¡Ah, no! ¡Ah, no, bravo! Bueno, manito, eso fue todo por hoy. Les estaré dando noticias de lo que haya pasando con este señor y con los del parque. Les voy a contar. Hay un parque, el que hace todos estos eventos en todos los centros comerciales. Ese parque me lleva un poquito la mala por todo lo que hemos hecho en esos inflables, en las piscinas de pelotas y en esas vueltas, ¿cierto? Ya con esto tenemos como una ventaja para que no nos regañen tanto cuando hagamos este tipo de cosas y no nos tiren tan duro. Si yo intento hacer algo en contra de ese señor, también lo podría hacer en contra del parque. Eso se los digo para que ustedes no se la dejen montar de nadie, ¿cierto? Porque nadie puede pasar por encima de ustedes, ¿listo? Y nada, muchachos, eso fue todo. Les estaré dando noticias y nos vemos en un próximo video. ¡La buena, manos! ¡Gracias!